¿Cómo has visto el encuentro? Yo creo que es un encuentro marcado por la jugada del penalti, marcado por la expulsión. Creo que ha sido una nueva irresponsabilidad del mismo futbolista que hace dos semanas ha hecho lo mismo en el campo de Mirka y eso marca partidos. Es muy complicado jugar una hora de partido contra las palmas atléticos, las palmas de inferioridad numérica, pero creo que aún así hemos dado la cara y lo hemos intentado hasta el final. Yo contento con el esfuerzo de todos los jugadores, menos de uno. ¿Menos de uno? Sí, sí, claro, menos de uno. ¿El autor del...? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Para uno que entienda lo que tenga que entender. Te ha costado recomponer el equipo, ¿verdad? Recomponer la estructura de juego y seguir dando la cara. Yo insisto que no es fácil. No es fácil, ellos tienen dos jugos por fuera, jugadores muy profundos, jugadores que llegan mucho con su prioridad y más con la participación de Emilio hoy también. Pero, vuelvo a repetir, yo creo que el equipo sale bien plantado. Incluso después del penalti seguimos haciendo bien nuestro trabajo, intentándolo, madurando el partido y intentando hacerlo largo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, que si ya es complicado con cualquier equipo jugar inferior a la numérica, yo creo que contra las palmas puede ser más aún. Suerte.